¿Qué es el liderazgo de la escuela de negocios E.A.E.? Hola, me llamo Borja Vilaseca, trabajo como periodista en el país y hemos venido a presentar a la escuela de negocios E.A.E. El libro El principito se pone en la corbata. Yo no sé cuáles son las principales características que tendría que tener un líder. Lo que sí sé por lo que está pasando en algunas empresas es que para liderar a otros, primero te has de liderar a ti mismo. Y esto pasa por comprometerte con tu propio autoconocimiento, cómo funciona la mente, cómo puedo dirigir conscientemente mis pensamientos, por desarrollarme como persona para poder realmente ser un líder inspirador, un líder humano. Un líder no porque yo lo imponga, sino porque los otros me siguen. Y me siguen porque yo sirvo a los demás. ¿Cuál es la nueva tendencia en las empresas? Hombre, lo que se está viendo es que venimos del viejo paradigma materialista, donde lo que se valoraba eran unas condiciones laborales muy duras, un horario muy rígido, muy inflexible, poca autonomía. Y ahora vamos a hacer un nuevo paradigma más humanista. Es decir, estamos viendo de qué manera se pueden humanizar las condiciones laborales alineándolas con el legítimo afán de lucro. Por más difícil que pueda parecer en un primer momento, el objetivo del nuevo paradigma económico no es ganar dinero. El objetivo del nuevo paradigma económico va a ser generar riqueza. Es decir, crear valor añadido para la sociedad a través de productos y servicios que realmente mejoren la calidad de vida de los seres humanos. Y paradójicamente, esto traerá como consecuencia dinero. La medida que te ofreces algo que es útil y tiene sentido, la gente lo comprará. Con lo cual, ofreciendo riqueza, las empresas ganarán dinero, cambiando la estrategia del corto plazo con más medio plazo. El liderazgo en valores hoy es muy importante porque precisamente para cambiar el funcionamiento de las empresas que se está demostrando que es ineficiente e insostenible, necesitamos un nuevo tipo de liderazgo mucho más humano, basado en valores, que los valores son como la brújula interior que nos permite dirigirnos hacia donde realmente queremos ir. Permitiendo que gane la empresa, pero que ganen los trabajadores, los proveedores, el medio ambiente, los clientes. Crear valor a través de valores humanos.